Hola babies Ya es otro día, me desperté Trabajé, terminé de trabajar Tendí esta bonita cama Y vamos a desayunar Los voy a dejar cargando un ratito Porque no tienen pila Ustedes no tienen pila Entonces los voy a dejar un ratito Y ahorita vengo por ustedes Para que me acompañen a desayunar Carlos se metió a bañar Y estoy hecha Un fiasco de persona Porque Ayer me puse a jugar con Carlos Y estuve haciéndolo de la abuela esa que vieron Y me duele El mundo entero O sea me duele horrible El cuello La espalda, los hombros El brazo, todo Soy una mierda, o sea este brazo Estoy inhabilitado Entonces a ver como me siento hoy Si no me voy a tomar un nucleofenaco Inclusive sé en que Me duele el abdomen Como si hubiera hecho sentadillas Eso quiere decir que tienen muchísimo tiempo Que no hago absolutamente nada con mi cuerpo Entonces Si Voy a desayunar Y ahorita les llevo Bueno no Vamos a hacer desayunar Y ahorita les llevo Más bien Más bien ¿Ve? Si la mató Si la mató La mató papá Y se la va a llevar Mira Ay 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 Tiene que matar Si Se la va a llevar Y se la va a comer 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 Abajo Abajo está No Ahí está abajo Se cayó de lo verde Viste el tamaño Estaba de ese tamaño La arañota Allá abajo No la vas a ver amor Si ahí papá Atrás de la esta Acá está Mira mi amor Ve La avispa ve Ah si Y eso negro Es la araña Yo sé La de ver picoteado La picoteo Y como la aguanta Y como la aguanta Y se fue Pero regresó por ella No se habrá caído 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 ¿Crees? Lo de arriba Es una avispa Lo de abajo Es una araña Y le está subiendo Y la avispa Es más flaca Que la araña Todos le íbamos A la araña Pero venció la avispa No puede volar Con ella ¿Verdad? No Day 2 Day 3 Day 4 ¡Hole! Ay como que le veo algo Acabo de grabar Terminar de grabar Un video Hace mucho calor aquí De Máscara de pestañas Voy a dejar esto Por aquí Y me voy a ir afuera Carlos está enojado Porque no quise jugar con él Pero tenía que grabar esto Y no me iba a dar tiempo después Y así Pero él siempre se enoja Cuando no quiero jugar con él Ahora sí voy a jugar con él A ver si no me manda A la chingaza Y ya Tengo mucho calor De todas maneras No puedo jugar mucho Porque traigo vestido Y también me tiene que grabar Para un video de outfits Pero me va a patear Si le digo ahorita Bueno X Voy afuera Voy afuera ¿Sí? Me acompaño ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Vamos! Hola, le di 25 vueltas a la alberca Soy la reina de la alberca Y mañana otra vez no me voy a poder parar Pero estuvo bien Hice como la mitad del dorso y la mitad del croy Y así Y ahora tengo que tapar Vivi me va a ayudar ¿Verdad Vivi? ¿Me vas a ayudar? ¿Sí o no me vas a ayudar? Listo Listo A esta hora sí puedo salir porque ya no hay sol Antes no Las bonitas cosas de estos lugares Empezó a llover de la nada Está haciendo un calorón Y ahora tengo que recoger todo Está lloviendo fuerte Aparte unas gotas como enormes Ya está haciendo un miedo Es asqueroso Cenamos Que fue comida Y después Estuve viendo un ratito videos Y después Y después nada Y ahora estoy aquí tirada Comiendo chocolate como si fuera una mujer gorda que se esconde De los demás para comer chocolate Y ya se me va a acabar Mañana voy a bajar por otro Es oscuro Entonces Quiero pensar que me hace menos daño Igual estuvo bien Mi día De ejercicio Así que no siento mal Comerme un chocolate No he tomado coca en todo lo que estoy aquí Lo cual es muy bueno Pero porque compramos un garrafón de agua Porque acá utilizan filtro Y odio el sabor del agua con filtro Me voy a echar ahorita unas pastillas Unas gotas para los ojos Porque vean Los traigo como rojos e hinchados Porque soy la Como la niña tonta Que se mete con Los ojos abiertos a la piscina Y no puedo Cerrarlos Entonces Después termino con los ojos así Pero como me di 25 vueltas Pues terminé con los ojos más rojos de lo normal He estado viendo dailies Porque siento que son bien entretenidos No sé Pero De pronto Les voy a decir algo Les voy a contar algo Es muy 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 difícil Tener un canal de dailies Que empiecen a verlos Y no te conocen Porque no es como que tú andas buscando Daily blog Del 18 de marzo Porque No pondrías eso Y porque todos los títulos Tienen un tema conciso Por ejemplo Mi blog de antier Era El título le puse Que es lo mismo que todos los bloggers No es que mis títulos sean diferentes Que los de los demás Por ejemplo Mi título era Groserías de señora Y por ejemplo El de Casey Neistat De ayer Era She makes me do it O sea Ella me obligó a hacerlo Y el de Yellow Mellow Por ejemplo Era Las puertas del infierno Y por ejemplo El de Jackie De Jackie Hernández Es como ¿Cuál es el título? Rubén Ya va Ya está grabando vlogs O algo así O sea No es una cosa que buscarías Entonces a menos que la otra gente Llegue a tu video No hay manera de que De que busques eso Entonces De verdad Me estoy esforzando un montón Ayer me dormí bien tarde Todos los días Subí el video dos veces Porque me equivoqué Lo subí al principal Y eso quiere decir Que Les quite el internet Un rato en la casa Y Yo también me quito el internet Cuando estoy en mi casa Entonces me estoy esforzando Un montón Por el canal de vlogs Estoy tan emocionada Como cuando empecé a hacerlos Como cuando estaba Viajé y viajé y viajé Cuando estaba con mi papá Pero en ese momento El ritmo me mató Ahorita Siento que puedo agarrarlo Muy muy bien El ritmo Y no tener fallas Pero necesito De su ayuda Sobre todo Para que Me ayuden a compartir los videos Para que pasen a verlos Para que Si lo estás bien Viendo nada más Por una vez O porque lo pongo en mi Facebook Además de eso Te suscribas Porque Una cosa es verlo Lo cual me alegra muchísimo Que tenga las vistas Pero Otra cosa Es saber que tengo la suscripción Y que Probablemente Si mañana subo otro Van a pasar a verlo también Entonces Espero que me ayuden mucho con eso Que si no están suscritas Se suscriban Que pasen El canal Que le digan A sus amigas Me ayudan muchísimo Con una recomendación En cualquier red social Y así Porque Tengo el otro canal El principal Y el principal Está bien Jala bien Ya no necesito hacerle nada Todos los días Tengo suscriptores Nuevos Pero el otro Necesita una ligera Ayudadita Entonces Espero que me ayuden Mucho 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 Hace un Rato Estuve Hablando con una Con un ¿Cómo se llama? Un partnership De Me too Y me dijeron Como que era muy chico El canal Pero que El principal Si querían El principal No lo necesito Que Que me ayuden Mucho ¿Saben? O sea No es que No quiera Que crezca más Claro Que quiero Que crezca más Pero necesitaba Ayuda Con el De Dailies Entonces Bueno Si un Partnership No me puede Dar la ayuda De verdad Se las pido Con todo Mi corazón A ustedes Porque en serio Estoy trabajando Durísimo Para sacar Ese Canal Y saben Que Las que me conocen Las que me han visto Y es Varia gente Ahora que le he dicho Me gusta Muchísimo Hacer vlogs Me encanta Me relaja Me fascina Me encanta Musicalizarlo Desde buscar La música A mi me gusta Más mi edición En los vlogs Que en mi canal Normal Pero es de cada quien Ustedes Díganme Y porfa 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 Ayúdenme mucho Con sus suscripciones Y así va Y ahorita Me voy a acostar Un ratito Como de lado Porque ya saben De esas veces Que te metes A la alberca Y se te mete El agua Y te tienes Que acostar Así de lado Para que se te salga Pues eso voy a hacer Y me voy a echar Mis gotas Para los ojos Para que se me quite El ojo Ahorita nos vemos No creo que haga Nada más Porque creo que Sigue lloviendo ¿Vale? I'm like